La verdad que es un placer poder intervenir en uno de los últimos debates de esta legislatura en un tema como este, que creo que no es casualidad que sea un tema con una clara perspectiva de género y creo que tampoco es casualidad que sea específicamente sobre violencia machista. No quiero dejar de decir que podríamos haber tenido muchos más debates como este por culpa de las prórrogas que ha pedido a las enmiendas al Partido Popular y Ciudadanos y por culpa de las elecciones precipitadas del Partido Socialista, hay muchas leyes que se nos van a quedar en el tintero. Muchas de esas leyes son las de mi grupo parlamentario, hay otras, pero quiero mencionar algunas que me parecen relevantes y creo que es una pena que no hayamos podido llegar a aprobarlas. Está la ley LGTBI, está la ley trans, la ley contra las violencias sexuales, la ley de permisos, la ley de precariedad, las leyes de pensiones. Un montón de leyes que hablan de los derechos que la ciudadanía nos estaba pidiendo que garantizásemos en esta Cámara. Y es una pena sobre todo porque creo que hubiésemos tenido consensos para sacarlas adelante. Es cierto también que sobre estos consensos y sobre estos debates que hemos tenido en materia de género ha habido dos ejes fundamentales y que la ley que hoy debatimos me sirve perfectamente para ejemplificar. En primer lugar, y sobre esto hemos debatido mucho las diputadas de la Comisión de Igualdad, de estas ponencias y también de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, hemos hablado sobre para quién eran estos derechos. Y en segundo lugar, hemos hablado de qué tipos de derechos le dábamos a estas personas. En lo que tiene que ver con esta propuesta de ley que va a mejorar las pensiones de orfandad para los hijos e hijas víctimas de violencia de género, hay dos cuestiones que nosotras queremos decir, que hemos dicho con nuestras enmiendas y que nos parecen fundamentales y que es una pena que no hayamos conseguido un acuerdo. La primera de ellas, ¿para quién son estos derechos? Lo hemos dicho muchas veces, yo misma lo he dicho muchas veces en esta tribuna, hay muchas más víctimas de violencias machistas que están fuera del ámbito de la pareja. Y por desgracia, mientras las señorías que aquí estamos en este hemiciclo hemos tenido esta legislatura, ha habido mujeres asesinadas, no por sus exparejas ni sus parejas, que han dejado huérfanos. Y a esos niños y a esas niñas no les va a garantizar ningún tipo de pensión esta ley. Creo que es un error que no hayamos sabido en este sentido acatar lo que nos decían los organismos internacionales, lo que nos decía el Consejo de Europa, lo que nos decía la CEDAO. En este sentido, creo que hemos fracasado como hemiciclo, como Congreso y como evidentemente con eso los diputados. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con qué tipo de derechos. No compartimos el enfoque del resto de los grupos. Puede parecer que sí, pero no lo compartimos. Nosotras no pensamos que tengamos que dar una limosna, no pensamos que tengamos que dar pensiones que sean asistencialistas. Nosotras creemos que cuando hay un asesinato machista en este país, lo que hay es un fracaso del Estado, hay un fracaso de esta Cámara que no ha puesto por delante todas las medidas necesarias para evitar este asesinato. Eso, en términos de derechos humanos, solucionarlo a posteriori es hacer políticas de reparación del daño. Unas pensiones que dependen de lo que haya cobrado la madre o de la situación laboral que tenía la madre cuando fue asesinada, no son una política de reparación, son una política asistencialista. ¿Qué culpa tienen los huérfanos y huérfanas de este país, y lo digo con toda la solemnidad y delicadeza que se tiene que decir este tema, de que su madre fuese funcionaria, estuviera en el paro o fuera cajera de un supermercado? Si hay un huérfano, el Estado tiene que reparar el daño que se ha cometido contra él o contra ella. Y, en segundo lugar, señorías, y esto es importantísimo, ¿sobre qué tipo de derechos? Las cuantías. Y esto no es un empeño de mi grupo parlamentario. Esto lo dice la CEDAW, lo dice Amnistía Internacional. En España hay agravios comparativos bastante importantes en lo que tiene que ver con la reparación del daño, por ejemplo, si comparamos las víctimas de violencia machista con las víctimas del terrorismo. Y mi grupo parlamentario hizo una enmienda para pedir que las cuantías, puesto que no queríamos que fueran pensiones contributivas y no dependieran de la vida laboral de la madre, fueran cuantías fijas. Propusimos, además, que fuera una cantidad digna, porque es que a veces pienso que muchas de las decisiones que se toman en esta Cámara son tomadas por personas que le siguen debiendo cuentas a quienes nunca han tenido que vivir con 600 euros al mes. Y cuando vives con 600 euros al mes, sabes perfectamente, cuando vienes a este Congreso a hacer política, que no son suficientes ni para pagar el alquiler, ni para pagar los recibos, ni, por supuesto, para reparar el daño de que hayan asesinado a tu madre. ¿Qué sucede cuando a nosotras no le decimos estas cosas al Partido Socialista? Aunque parezca que estamos de acuerdo. Sucede que el Partido Socialista no se atreve a proponerlas. Nosotras seguimos siendo, lo hemos demostrado en esta legislatura, lo hemos demostrado en esta legislatura, seguimos siendo la garantía del cambio. Seguimos siendo la garantía de que el Partido Socialista se atreva a hacer de verdad políticas socialistas. Y es una pena, porque ellos solos, como un niño pequeño cuando está haciendo los deberes y una madre gira la cabeza, hacen los deberes mal. Y, por tanto, tendremos que seguir haciendo esta tarea. Y, en último lugar, señorías, me gustaría compartir una reflexión. Este debate que hemos tenido con estas diferencias ideológicas ha sido posible expresarlo con diferencias ideológicas que, aparte, creo que hay que mostrarlas con naturalidad, porque esto es hacer política y no tiene ningún problema. Hacer política no es lo mismo que hacer política de. Lo hemos expresado gracias al Pacto de Estado. Un pacto de Estado que creo que es probablemente el mayor logro político de esta legislatura, si no de los últimos años de la política española. Y creo, además, que ha sido posible, gracias a que a muchísimas mujeres de esta Cámara y también a algunos hombres, nos hemos puesto de acuerdo no solamente en determinadas medidas concretas contra la violencia de género, sino que nos hemos puesto de acuerdo en un pacto contra el machismo. Es un pacto para el feminismo. Es un pacto para hacer de vacuna contra eso que hemos visto en Colón. Y sobre esto querría decir algunas cuestiones antes de terminar. Yo creo que no nos podemos permitir que la vacuna feminista que nos hemos puesto con el Pacto de Estado deje de hacer efecto en la próxima legislatura. Y aquí creo que frente a esa España de la unidad que se vio en Colón, se estaba dibujando otra España, que es esa España del Pacto de Estado, que habla de otra serie de cuestiones que creo que representa a mucha más gente. No es una patria pequeña la que queremos cuando hablamos de España. Es una patria mucho más grande en la que caben muchas más cosas. Para empezar, ustedes hablan de libertad. Vaya libertad la que ayer se representó en el Senado cuando se tumba hasta una declaración institucional que habla de los derechos LGTBI. Libertad es poder decir claramente en esta tribuna que amas a alguien de tu mismo sexo sin ningún problema. Ojalá esta vacuna feminista no se acabe para la próxima legislatura. Y ojalá no se acabe porque queremos tener una España que pueda representar no solamente a la España del 15M, no solamente a la España del 8 de marzo, no solamente a la España feminista, sino también a la España valiente que es capaz de llegar a fin de mes, que es capaz, a pesar de lo que ha pasado con las políticas del Partido Popular, a pesar del desgobierno que muchas veces hemos hecho en esta Cámara, a pesar de todo eso, como se hizo en el Pacto de Estado, llegar a acuerdos, también con nuestras posiciones ideológicas, llegar a acuerdos, hacer políticas, mejorar la vida de la gente. Y, señorías, le pediría a las mujeres que firmaron con nosotras este Pacto de Estado en esa ponencia que convenzcan a la gente de sus partidos que no se entreguen a la ultraderecha machista y elitista con la que se hicieron la foto en Colón. Siga habiendo esperanza. Pero para eso ustedes tienen que dar un paso atrás. Y les pediría, por favor, que en las próximas elecciones y sobre todo en la próxima legislatura sigan pensando en este Pacto de Estado. Cada vez que firman algo, como hicieron Andalucía, con un partido que quiere derogar las leyes de violencia machista, las leyes de igualdad, las leyes LGTBI, que quieren hacer en definitiva que haya personas que tenemos una orientación sexual distinta, que ni siquiera formemos parte del resto del país con la misma ciudadanía, es terrible. No hagan caso a esto. Sálganse de ahí, han pactado con nosotras un acuerdo que sí representa a este país. Así que, por favor, a esas mujeres hagan el esfuerzo y hagamos todo lo posible porque en España siga habiendo feminismo. Es decir, siga habiendo igualdad y libertad y sobre todo vivamos sin miedo. Muchas gracias.